En este caso Danzas Árabes, hace más de dos años que venimos realizando estos talleres de Danzas Árabes en el Club Social y Deportivo Mar de Jó, y en este caso, en este año por primera vez, abrimos otro grupo, ya que, bueno, tenemos a las otras chicas que ya son avanzadas, son tres veces por semana, los martes y jueves, en este caso para las chicas nuevas, para las que quieran inscribirse a partir de las 17 horas, y los viernes estamos con los dos grupos a partir de las 18. Se pueden inscribir nenas a partir de los cuatro años de edad, hasta los 12, 13 años, y directamente acceder a la primera clase que es gratuita, los días martes o jueves, a partir de las 17, y los viernes a partir de las 18 horas. Una recomendación para los papás, ¿por qué es conveniente que los chicos hagan este tipo de disciplina? Es conveniente que hagan cualquier tipo de disciplina que tienen que ver con el ejercicio físico, y además, bueno, le tienen que gustar también a la nena, es lo primordial, digamos. Si no le gusta, no pueden acceder directamente a estos talleres, más que nada para que ellas se sientan cómodas, pueden hacer amiguitas, pueden estar acompañadas de alguna compañera que conozcan y quieran también venir a los talleres, y después es cuestión de adaptarse y ver si les gusta o no les gusta.